¡Sibana! 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 ¿Dónde está resultando? ¿Qué hora es? Solo es 11.28 ¿Por qué nos apresuramos? Sí, nos queda poco tiempo Espero que Andrea entró a Sibana Vamos ¿Qué fue esto? No lo sé, pero viene a ese lugar No lo sé, pero viene a ese lugar Chicos Andrea Jaime Claudia Dios Mira, está comenzando a contar señal Quizás si nos acercamos más encontremos señal ¡Encontré señal! ¡No! ¡La batería! Toma, prueba con el mío ¡Rayos! ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está? Se me debe haber caído Mientras estaba corriendo ¡Rayos! ¿Qué hacemos? ¡Provecemos! ¡Sibana! Vamos a la habitación ¿Está bien? Vamos Vamos ¿Y en perdida más? ¿Sabes qué le eres? Mi celular no se va a tener Mi celular no se va a tener Espero Que Andrea haya encontrado a Sibana Que regrese pronto ¿Qué es esto? Quizás Quizás Quiere que nos dejemos en paz ¡Chicos! ¡Sibana! Andrea Creo que se habla de irnos Nos tenemos que ir ya Está bien Vamos 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 Todos Todos quedamos muy sorprendidos Y nos dimos cuenta Del verdadero significado de la frase Todo pasa por algo Vamos 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 Vamos